Es el 24 de julio del 2012, este es el videoblog de Redditum con el patrocinio de Enfirme Trading Center, un servicio de bolsa y renta y de ingresarios. El texto para entender este informe, librería Uniandes en Bogotá, versión Amazon Kindle Ingresarios.com Pago Seguros Online. Comencemos el análisis mirando el peso dólar. Gráfico de 15 minutos, 60 minutos, gapio, ¿a dónde? 7.97, esta es la parte inferior del box en el gráfico diario, puede que el retroceso sea más profundo. Aquí hay una formación en ver rompimientos, son shorteables. Si se mantiene bullish, obviamente tiene algo de soporte en zona alto volumen en 60 minutos. Cautela, porque el movimiento puede ser para cualquiera de los dos lados. Aquí está la gráfica semanal y la mensual, no hay mucho cambio, aunque sí, estamos en la parte superior del box semanal. En esta resistencia, en el diario, los test vuelven a buscar mínimos. Las velas están perdiendo momentum, magenta navegador. Estamos, parece que buscando un piso, todavía no hay que anticiparlo, hay que buscar que la subasta esté en poder de los compradores. Aquí está el IGBC, un fuerte sell off, pero al final del día lo recupera. Estamos en zona alto volumen a precio, esto es soporte mayor semanal. Call cap, también volatilidad, deja cola de piso. Hay nuevos boxes en el gráfico diario, estamos ahí en todo el punto de control. Esta es una zona donde el mercado ha sido horizontal y lento. Creemos todavía que esta puede ser una P, para ir a buscar 1.719, esta zona, en el gráfico semanal. Si falla, la corrección puede ir incluso a buscar pivo anterior, cerca de los 1.500 puntos. Acciones Bancolombia, la ordinaria y la preferencial cediendo. Lo más importante es el tamaño, el gap que hace contra el día anterior. Vamos a ver si lo cierra o este es el comienzo, una corrección que puede ayudar a los precios a esta zona, el 26.800, 900, por acá la parte inferior del box semanal. Sigue estando en subasta de venta mensual y por debajo del punto de control del Market Map, lo que dice que la subasta sí sigue estando controlada por vendedores. Semargos, mantener, si está largo, y aquí aparentemente está en un momento horizontal y lento, para luego, y por fuera de boxes, para luego continuar en su ascenso. Esta vela es muy potente en el mensual, una vela de rango amplio, que inicia un movimiento, esto hay que mantenerlo. Canacol, abre con gap, lo cierra, también se broma con algo de fuerza, se está viendo algo de finalización en la gráfica mensual, sobre todo por la señal del I-Ratio. Y gráfico semanal, todavía por debajo del punto de control, pero aquí hay unos boxes asimétricos, donde los rompamos, 9.46 es viable, Celsia haciendo su mínimo mayor nuevamente, o visitando ese primer mínimo mayor del gráfico mensual, con concreto no hay nada. Este es Corficol, formación en P en el gráfico diario, parece querer arrancar nuevamente, va a tener resistencia en el 33.420, Ecopetrol, nuevos boxes, buen volumen ayer, está metido entre boxes en el gráfico semanal, esto, ahora volátil. Por debajo del punto de control, subasta de venta, en ese marco de tiempo diario, este es Empresa Energía Bogotávila, con un gap, lo cerró, muy volátil esta acción. Sigue gustándome mucho el gráfico mensual, creo que estamos al comienzo, un rebote importante. En esta acción, en K, no tiene nada, aquí ETB reaccionando, pero tampoco me llama la atención. El éxito se mantiene por encima de boxes en el gráfico semanal, y esta corrección ha sido casi que negada. Esta acción sigue atrayendo mucho interés, fabricato, no. Grupo Sura, movimiento horizontal y lento en subasta de compra, en el gráfico diario, en boxes asimétricos, esto es Bullish. Semanal por debajo del punto de control, eso es venta, pero esto puede fallar. Si falla, 31.724 será el siguiente nivel. Esta es la preferencial que dejó una cola, después de una corrección importante. Inverargos me sigue llamando mucho la atención, yo estaría comprando Inverargos. Parece que esto es un nivel interesante para este grupo. ISA sigue siendo alcista por ahora, intentando romper el punto de control en el gráfico mensual, esto es un rebote. Puede ser interesante que seguir acumulando ahí. Igual ISA HEN está en movimiento horizontal y lento, en la zona de alto volumen, aquí el mercado está acumulando. Está por encima de boxes completamente en el gráfico mensual, esto es Bullish. El nuevo box en el gráfico diario está por debajo de ellos, pero eso es normal cuando el movimiento es horizontal y lento va a ir en el mercado. Bueno, hay que tener presente eso, simplemente una resistencia en el punto de control, pero después favoreciendo largos en semanal y en mensual. Nutreza, con intención de rebotar, pero aquí todavía me gusta más Inverargos. Odinza, esto es compra en la semanal y en la mensual, es una fuerte tendencia alcista, pero no se ha terminado. Preferencia de la vienda que ataca en movimiento horizontal y lento en el gráfico diario, subasta de compra completamente en el gráfico semanal. Cualquier retroceso es para adicionar, este es el Hellbank. Esto se va a consolidar en el gráfico mensual, sigue siendo Bullish. Da vivienda preferencial con un gap. Ahora sí, tratando de fallar el punto de control en el gráfico diario, esto tendría más caída. Pendientes ahí, este es Petro Minerales, una vela verde que cierra en sus máximos, esto es Bullish. Puede ser comienzo de compra, me gustaría. Empezaría a comprar tímidamente por 9.70 y un stop en el mínimo de esta vela, no sé cuál es el nivel, pero ténganlo presente. Puede ser un trade contra tendencia, esta acción que es volátil. Así que vayan con un riesgo moderado. Pacific Rubiales, visita la parte inferior del box. Subasta de venta en el gráfico diario, compra en el semanal. Así que estamos en un do or die para esta acción. Parecería que es más Bullish. O sea, que esto haga un mínimo mayor después de este gran sell-off en el gráfico semanal y vaya a buscar esta zona de valor. Ese sería el mejor escenario. Que vaya a buscar los 46.000. En Canadá terminó con una vela que cierra en sus máximos. Aquí ya sabemos por qué estamos por debajo de box. Es una distinta subasta porque tiene distintos precios. Ahora, esto sería un máximo menor fallido. Y aquí vendría un mínimo mayor. Uno. Después de un movimiento extendido, el siguiente máximo menor tiende a fallar. Y esto sería un largo. Así que, no descarten 23.05, compra largo PREC. Table MAC, más bajista que alcista. Valore, más bajista que alcista. Este es el SPY. Fíjense dónde se detuvo el movimiento. Punto de control del gráfico diario. El rebote puede ser igual hasta esta zona del 136. Pero, un fallo de este retroceso llevaría los precios al 132. Y recuerden que estamos en subasta de venta en el gráfico semanal. No obstante, estamos soportándonos en el punto de control de este Market Map. Lo que, si no se viola, sigue manteniendo la posibilidad de largo en el próximo box que encontremos. El próximo box que se forme debería tener un punto de control muy cerca a esta zona. Pero, estamos en subasta de venta en el gráfico mensual. Ahí el gran interrogante para el SPY. El Nasdaq lo tiene resuelto. Subasta de venta en el gráfico diario por debajo de punto de control. Y subasta de venta en el gráfico semanal por debajo de punto de control. Subasta de compra que puede fallar por encima de box en el gráfico mensual y llevar los precios al 5748. Yo soy vendedor del Nasdaq en rebotes. O sea, esta es una zona en donde uno debe vender. Esto va encima de la parte superior del box 6428. Objetivo 6080. Sería el primer target. Creo que esto, si se debilita mucho más, necesitaría esta zona el 58. Ahora, el DAO. Debajo de punto de control. Usted puede buscar el 2407. Los rebotes son vendibles también. Bonito Dummy Gap en el XLF. También tiene posibilidad de retroceder hasta un poco más. Hasta volátil en los próximos días. Interesante para el trading. Aquí se lee. Hace un Psycho Gap. Y termina siendo. Casi que cierra completamente el gap. Ahora, nuevos boxes 6844. Punto de control. Esto también puede ponerse un poco horizontal y lento en estos momentos. Y tener un ciclo de vela verde, vela roja, vela verde, vela roja. Porque estamos en subasta de compra en el gráfico semanal todavía. Ahora, subasta de venta en el gráfico mensual. ¿Qué va a pasar? Si el precio rompe por debajo de este 6683. El movimiento va a ser vertical y rápido. Vendería rebotes también. En este ETF. El petróleo, el uso. Hace un Psycho Gap muy fuerte. Ahora, sigue en subasta de compra en el diario. Pero, este gap es bastante serio. Hay que tenerlo en cuenta. No creo que el rebote vaya a ser muy fuerte. Estando por fuera de boxes del gráfico mensual. Este movimiento será horizontal. Y lento para caer más. Este rebote no le va a aguantar al petróleo. Aparecería el oro en subasta de compra diario. Venta semanal, compra mensual. También, el fallo de estos mínimos llevaría el precio al 43.29. Y eso es lo que está haciendo. Necesitamos una vela de rango amplio para que muestre quizás la finalización de esta corrección. Que después comenzaría un rebote interesante. Lo digo por la situación del I-Ratio en el gráfico mensual. La plata no tiene nada interesante. Bueno, a menos que decir que los rebotes son vendibles en el gráfico diario, en el semanal y en el mensual. Estamos en subasta de venta en todos esos marcos. Este es Brasil, que hizo un gap muy fuerte. Nuevamente a pivot, a ese punto de control del box anterior. También pienso que es un mercado que está en un momento horizontal y lento para caer más. Mientras tanto, va a estar en volatilidad en el gráfico diario. Y aquí está el bono. Ahora con un gap fuerte, lo niega. Pero sigue completamente en desbalance en el gráfico semanal. Y eso es lo que teníamos. Recuerden, este es el texto guía de ingresarios. Lo consiguen en versión Amazon Kindle. Y también lo consiguen en librería de unidades en Bogotá y en ingresarios.com. Con el patrocinio en firme Trading Center, un servicio de bolsa y renta. Yo soy Juan Villegas, muchas gracias. Y nos vemos mañana.